Hola querida comunidad, hola gente bonita de Chile, un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando por Chile Insular, Rapa Nui y Antártica Chilena. Comunidad, hace más o menos dos meses yo hice un video llamado ¿Quiénes son los poderosos aliados de Chile?, en donde explico quiénes serían los posibles aliados de Chile en caso de un conflicto. En ese video me dejó un comentario, un chileno, un amigo que tiene muchísimo conocimiento y bien específicamente el comentario me lo dejó Carlos Paez. Carlos Paez es un amigo escritor especializado en temas militares, históricos y asiáticos, y de verdad, él se esmeró mucho en el comentario, básicamente el video que yo hice quedó ampliamente superado por las letras, por el comentario que él me escribió, fue tan bueno me parece que yo le debía un video y eso fue hace dos meses y hasta ahorita lo estoy haciendo, pero bueno es que he tenido muchísimo trabajo, Carlos te mando un gran saludo desde México, gracias por demostrarnos que a través de la pantalla podemos compartir muchísimos conocimientos, que hay gente que sabe infinitamente más que uno y por enseñarme a mí un poco más de la historia no solo de Chile, sino de América Latina, así que todo el video pertenece a Carlos Paez, porque es el comentario que él me escribió y que yo estoy haciendo video al respecto, es quienes son los poderosos aliados de Chile por Carlos Paez, les voy a dejar su cuenta de Twitter para que lo sigan, y bueno comencemos. Por definición un país aliado es aquel con quien se tiene un tratado de alianza, sin embargo existen aliados naturales, ya sea por conveniencia, es decir el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o también por afinidad, eso lleva también a aliados históricos. Estos aliados naturales en todo caso no implica que efectivamente funcionen como aliados reales en caso de necesitarles, pero existe esa posibilidad. Los aliados naturales también tienen que ver con los intereses de las naciones, habiendo algunas para las que la supervivencia y el estatus del país en cuestión resultan necesarios para su propia condición. Chile tiene varios aliados naturales, uno de ellos es Brasil, por simple lógica geopolítica, no comparten fronteras y se han enfrentado a los mismos enemigos. Históricamente han sido potencias no enfrentadas y cooperativas, Chile ha sido el rival de Argentina y Argentina ha sido el rival natural de Brasil. Si bien nunca han sido aliados de facto en un conflicto, ambos han sido importantes indirectamente cuando uno u otro han estado en un conflicto. Por ejemplo, cuando Argentina suele amenazar a Brasil o Chile, algunos de estos dos países suelen movilizar sus tropas a la frontera, lo cual desvía la atención de Argentina. Los pone un poco nerviosos. Sin embargo también tenemos que destacar que alguna vez Argentina, Brasil y Chile compartieron una alianza política militar, el famoso pacto ABC, como contrapeso de Estados Unidos a principios del siglo XX. Ecuador es otro aliado natural de Chile, ya que Ecuador ha tenido múltiples conflictos territoriales con Perú, y Perú es un enemigo tradicional de Chile. Aunque el actuar de Ecuador siempre ha sido tibio, por no decir otra cosa, a pesar de que Chile ha sido clave en apoyo hacia Ecuador. Otro aliado natural de Chile es Colombia. Tanto por conveniencia, es decir, tanto Chile como Colombia tienen de enemigo natural a Perú, tanto por afinidad. Colombia y Chile no comparten fronteras y suelen tener un trato muy amistoso y cercano. Colombia, si bien en un principio se mantuvo en una postura contraria en la guerra del Pacífico, al final terminó por boicotear la intervención latina en la guerra. Por otro lado, Chile le devolvió la mano a Colombia en el año de 1885, apoyando a esta nación en contra de Estados Unidos. Chile y Colombia, hay que resaltar, tienen una relación militar muy cercana. Ahora toca turno a mi hermoso país, México, quien es un aliado natural e incondicional por afinidad de Chile. Chile siempre ha tenido una actitud de apoyo hacia México en todos los ámbitos, incluso en el militar, debido a que mandó Chile una flota a México para ayudarle a su independencia de España. Además, Chile siempre ha apoyado a México en tratos diplomáticos contra Estados Unidos. Estos a grandes rasgos serían los aliados más poderosos de Chile en América Latina. Cabe resaltar que Chile tiene bajo la manga a los dos países más influyentes de América Latina, me refiero a Brasil y a México. Además, son de los dos países más poblados del mundo. Fuera de América Latina, el aliado más poderoso que tiene Chile es nada más y nada menos que Estados Unidos. Estados Unidos fue una potencia rival en el siglo XIX, sin embargo en estos últimos años se ha alineado Chile, Estados Unidos y el bloque occidental. Tanto por afinidad política como económica, Chile es el aliado más confiable de Estados Unidos en Sudamérica. Debo decirles que hace un par de días hice unos videos en donde comparten Estados Unidos y Chile estrategias militares, muy específicamente el submarino O'Higgins de Chile se fue a realizar prácticas militares a California en Estados Unidos, y por otro lado un contingente de militares estadounidenses bajaron a Chile para realizar entrenamiento de montaña en la cordillera de los Andes, creo que el ejercicio se llamó Vanguard 21. Entonces esto es súper importante, no solo Estados Unidos es un elemento, un aliado importante para Chile, otro elemento importantísimo para Chile es la Commonwealth británica. Me refiero a Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Es el aliado más antiguo de Chile, en una relación generalmente cercana y geopolíticamente necesaria. Chile es muy importante geopolíticamente en el Pacífico y un aliado indispensable para la Commonwealth. El apoyo chileno en el Pacífico Sur le permite a la Commonwealth no desviar recursos importantes en esa región y por lo mismo no, la interacción militar es más que cercana. Si no, pregúntenle a Argentina. Otro aliado importantísimo para Chile es la OTAN completita. Y debo decir que Chile por tener esta importancia geopolítica y económica, especialmente al dominar el único paso marítimo importante a nivel mundial, no controlado directamente por la OTAN, me refiero a Magallanes, le hacen un aliado natural, un aliado necesario. Y es que Chile es el único país del continente cuyas fuerzas armadas funcionan en el estándar de la OTAN, pudiendo interactuar por completo con cualquier material de la coalición. La fiesta se pone buena, muchos aliados importantes, pero hay uno que no se puede quedar fuera. Y es que esta misma importancia geopolítica y económica, hacen de Chile un aliado estratégico para el país que va a ser la próxima potencia mundial desbancando a Estados Unidos. Me refiero a la República Popular de China, con quienes tienen grandes lazos históricos bastante interesantes. Chile fue el primer país de América Latina en reconocer a las potencias asiáticas del siglo XIX, apoyándolas en su modernización, además de hechos muy específicos y muy importantes como la liberación de los esclavos chinos en Perú. Sí, me refiero a la Legión Vulcano. Además, no podemos ignorar que Chile es la puerta de entrada económica de Asia Pacífico para Sudamérica, un proveedor clave para la industria china y además funciona Chile como una nación buffer en términos diplomáticos. Esto mismo se está haciendo eco hoy en la India. Chile es un aliado estratégico y muy interesante para la India. Japón es otro aliado histórico clásico de Chile, con lazos importantes y una excelente relación por más de 140 años. La amistad entre las Fuerzas Armadas es especialmente relevante. Hay un busto del héroe chileno Arturo Prat en Japón, e incluso Chile en su momento le vendió a Japón el Esmeralda. Otro aliado estratégico clásico de Chile es Alemania. De hecho, Alemania fue la única potencia europea en apoyar abiertamente a Chile en la guerra del Pacífico. Los lazos militares entre ambos países siempre han sido muy fuertes, al punto que Chile es hoy considerado como el último reducto de la tradición militar prusiana. Otra alianza histórica que es muy importante es clave y estratégica para Chile es con Israel. Nada más ni nada menos el proveedor habitual de las Fuerzas Armadas de Chile, en donde precisamente Chile ha servido varias veces como su primer usuario. Chile e Israel comparten tecnología militar desde hace varios años, de ahí que las Fuerzas Armadas de Chile sean bastante poderosas y disuasivas. Históricamente, y aunque parezca contradictorio, el principal aliado de Chile fue Perú. Chile ayudó a Perú en la guerra de independencia, posteriormente le apoyó en la guerra contra la confederación de Santa Cruz, es decir la invasión boliviana, y luego aliados férreos en la guerra hispanoamericana. En términos históricos, el único país que de verdad ha ayudado a Perú ha sido Chile. Y de no haber sido por la guerra del Pacífico, la historia pudo haber sido mucho más generosa con Perú, si hubiera, por ejemplo, Perú privilegiado su relación con el vecino que siempre le ayudó, me refiero a Chile, en vez del vecino que siempre le abandonó, me refiero a Bolivia. Entonces, ¿Qué les parece este comentario que me dejó nuestro amigo Carlos Paez Comunidad? ¿Qué le parece este comentario? ¿Quieres? ¿Em spices? ¿Quién es el curso? Gracias.